El RICCAP Propiedades Costa de Montemar es un establecimiento situado en Riñaca y Concon, que ofrece jardín, terraza, piscina exterior y alojamiento independiente con vistas panorámicas al mar y conexión wifi gratuita. La playa de Viña del Mar y la zona de restaurantes están a 10 minutos a 10. Los apartamentos del RICCAP Propiedades Costa de Montemar, que se encuentran en un entorno tranquilo, incluyen cocina completamente equipada y terraza con vistas al mar. Además, el RICCAP Propiedades Costa de Montemar cuenta con centro de fitness, sala de juegos, piscina cubierta y una zona de estar de uso común con televisión. El RICCAP Propiedades Costa de Montemar se halla a 20 minutos a pie del centro de la ciudad de Viña del Mar y a 100 metros del distrito financiero. La ciudad de Santiago se encuentra a 140 kilómetros, mientras que el Aeropuerto Internacional de Santiago está a 142 kilómetros del establecimiento. Hay aparcamiento gratuito en el establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.